Y por eso te digo Aften, el precio del pan es una cagada. Ya es la quinta vez esta semana que te quejas sobre eso, pero siéndote honesto tampoco es que la subida de precios sea una barbaridad, solo fueron como 5 loquen dólares más añadidos. Para la próxima mejor me quejo en silencio. La neta si. Eso me recordó extrañamente a la serie de Mario Kart 64 que nunca más finalizamos. Ah, si? Que nunca. Finalizamos. Voy agarrando el control. Si. Volvimos. Y vamos a terminar lo que empezamos, Mario Kart 64, como bien sabemos lo redejamos hasta la segunda copa en el primer video, por lo que hoy jugaremos las dos últimas copas y terminaremos este juejito. Dale, escogí a Mario. Como sabías que lo iba a elegir. Porque soy chido. Para cambiar la mecánica yo jugaré primero, y Aften quiero que prestes atención al inicio. A ver, a ver. Wea, bueno no dije nada. X. Al menos recuperar la tracción no fue tan difícil, aunque si, subsistí a base de caparazones rojos para tomar la delantera pero así son estos juegos. Y había olvidado que podía derrapar, ahora van a ver como me los cojo a todos. Pero la puta que soy un habladorazo, bueno ya, igual no pierdo tanto terreno. Si, completamente me sirve. Carajo casi me doy con mi propio caparazo, pero la puta madre andro ahora si me gusta. Muy bien, la segunda es la vencida, mira y aprende. Qué chido es cuando las cosas te salen bien. Bueno gente, vamos a dar la carrera por ganada y solo por joder hacemos el truco en la tercera vuelta de nuevo. Y encima esta vez me salió perfecto y no pierdo velocidad. Aprende Aften. Oye, me pero que pro. Qué divertido fue volver a este juego, tu turno. Muy bien, el buen Aften sale a relucir después del maravilloso espectáculo que nos trajo Luke. Qué bueno es volver a este juegito para sacar las habilidades pros y en compañía de mi buen amigo. Sí, me aventé alta introducción a mi primera contribución a las carreras finales pero es lo que se tiene que hacer ¿no? Me siento como nuevo, como si mis habilidades se hubiesen redefinido porque miren, ando reclo. Y encima he llevado la cabeza de la carrera todo el rato y no he tenido paranza, esto si es otra onda. Bueno supongo que esta es otra carrera que podemos dar por ganada, y encima sin algún truquito, como que andamos más pro que la primera vez. Intercambiamos Super Gingón y ahora soy yo el que juega. Estamos en la gran pista real, donde competiremos a las afueras del castillo de Peach de Super Mario 64. Sin mentir, ver el castillo en este juegito dan ganas de explorarlo pero realmente no tenemos el tiempo para hacer eso, ya que como dice Aften la mayoría de veces, nosotros venimos es a puro ganar. Muy bien ahora que dije la línea introductoria, ¿qué carajos pasó ahí? Literalmente me hicieron un stop frame perfect porque esa madre pareció más boteada que la mierda. Y mira que buen combo de ítems me salió para el comeback. Unos recaparazones y unos onditos, con esta vuelvo al top 1 super instantáneamente. Frenale frenale carajo o no, pero no importa porque tienes un hongo chido y vas a toda velocidad por la pista, menos mal me recuperé bien rápido de ese mal uso del hongo dorado porque si no ya estaría en último lugar. Muy bien mejor me echo pero a correr, ya es la última vuelta y estoy teniendo un desempeño medio cuestionable. No me lo van a creer pero estoy remontando la pinche carrera a punta de caparazones rojos, son mis salvadores. Y ahora que los tengo me sirven como una buena línea de defensa para finalizar esta carrerita. Dios creo que se me paró el corazón cuando el Bowser se asomó, estamos invictos amigos. ¿En serio me tocan las finales en este mapa? Nunca me salen buenos recuerdos de acá. Pero si amigos, estamos en las finales de la copa estelar, que tensión para ser los que se han mantenido invictos en primeros lugares durante todas estas carreras. ¿A poco no estás orgulloso de este grandioso logro Lucas? Pues que puedo decir, me sorprende sin más decir, nos volvimos bastante buenos para haber pasado un año sin continuar esta mini serie, así que mantén la vista en el camino y trata de consagrarnos como los campeones invictos de esta copa. Gracias por ver el video. Lo logré. Lo lograste. Campeones invictos de la copa estelar, primeros lugares durante todo el desempeño y sobre todo, eficiencia y epicidad. Campeones invictos de la copa estelar, primeros lugares durante todo el desempeño y sobre todo el desempeño. Bueno amigo estamos a una copa de ser campeones del mundo. ¿Quieres quedar marcado en la historia? ¿Acaso crees que diré que no? Aventémonos esa copa especial. ¿Sabes? Hagamos esto en 150, estoy confiado. Ni se te ocurra, Luigi me da mala suerte. ¿En serio? Y a Yoshi ya lo usamos. Bueno ya fue usamos a Mario. Siguiendo con la mecánica complementada en la parte anterior, aquí cambiamos de turnos, por lo que me toca esta carrera. Será mejor que me ponga las pilas, literalmente estamos en la dificultad tope del juego, por lo que será interesante ver como le damos pelea a los demás contrincantes. Aunque después de tal espectáculo o al final de la copa anterior, tengo un poco más de fuerza para continuar dándolo todo como lo fue en anteriores ocasiones, así que vayamos a lucir las habilidades profesionales para finalizar esta miniserie con broche de oro. Bueno esto es medio raro, he estado en la cabeza de la carrera sin perder el puesto en ningún momento y ya estamos en la vuelta final. Oye Lucas si le puse el 150 y no estoy alucinando ¿no? Si lo pusiste, y para los chabones que no nos crean aquí está la línea de tiempo y no hay ningún corte entre la selección de dificultad y la introducción a la pista. Con eso aclarado por si las moscas, ya puedes pasarte esta pista con total y real calma. Oígame pero que basado, ¿me escuchó? Oh, oh, he escuchado bastantes pestes de este mapa, y más porque es un literal laberinto, y ni siquiera sabes en que lugar estás. Ahora si tengo miedo de cagarla bastante feo por acá. Y es que ni tengo ni puta idea de a dónde ir, a ver a ver, supongo que iré por caminos seguros para no arriesgarme a caerme. Aunque saben, creo que el mapa puede ser de muchísima ayuda, así que puede que lo tome como guía. Coño perdí control, no, muy bien no sé qué hice pero de alguna forma, logré solucionar la tremenda cagada que me mandé por imbécil. Y estamos en primer lugar y en la segunda vuelta, tomaré este caminito sabiendo que el otro no me sirvió para nada. Y aparte por lo que puedo notar es muchísimo más eficiente, a pesar de lo angosto del camino, por lo que ya estamos desarrollando una estrategia, para poder ganar en esta pista tan confusa. Muchísimo más aparte que no se note la suerte de oro que tuve a pesar de estar en segundo lugar, me salió uno de los objetos más rotos del juego, por lo que puedo tomar mucha más delantera. Eso se sintió demasiado épico. Nada muy interesante ha ocurrido, por lo que puedo consagrarme como ganador de una de las pistas más difíciles en Mario Kart alguno. A menos que algo como eso suceda, no creo que haya tanto pedo sabiendo que llevo buen arranque. Dale dale que viene el desgraciado. Eso estuvo demasiado cerca, Dios mejor la juego segura para la próxima. Tienes suerte de haber jugado aquella pista, yo creo que esta es de las más jodidas de todo el juego en 150, no solo por las posibilidades de caerte que tienes, sino por el hecho de que es bastante cerrada, lo cual deja poco espacio de estrategia para poder evitar algún ataque enemigo. No me lo vas a creer pero en serio estoy un poco tenso, las curvas si que te dan un buen susto con lo resbaladizo de este sin igual lugar. Bueno por el momento vamos bastante bien en la segunda vuelta de este aterrador mapa, nunca se han preguntado por qué tiene que ser tan perturbador, es que hasta la música suena re de ultratumbra. Feliz Halloween adelantado amigos, y perdonen por el jamsker, tenía que hacerlo. Entonces, ahora tenemos que hacerla re bien para ganar, estamos en la última vuelta, y eso significa que ya estamos a un paso de la carrera final, esto fue demasiado rápido. Muy bien Luigi de mierda, ya has intentado arruinar esto miles de veces, y esta vez no lo harás. Ya muerete pinche maricón. Siiii, seguimos invictos, ahora vamos a la carrera final de una vez. Ahora, para la última carrera, el truco me saldrá a la primera, tu solo confía. No te creas ya recéseis padres nuestros. Ahí voy. Ok ok si me salió, ajajaja ya ganamos pinche aften. Siiii. Mira mira, me sale de nuevo. No odeteo. Nah, tu confía. ¿Ves? Ya tenemos esta partida más que ganada. Creo que voy a llorar con tal obra auditiva. Bueno aprovechando que tenemos la carrera bien ganada, quiero mandar un saludo a todas estas personas que aparecen en pantalla, porque en serio creo que este es el final más hermoso con esta canción de fondo, y creo que solo se pondrá aún mejor en unos momentos. Así que van a lloros. Amigo no estoy listo, lo re logramos. Invictos todo el capítulo, esto si que fue algo excepcional. Encima tiene un diseño super poderoso Ganamos Aften ¡Somos los campeones mundiales! 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 Gracias.